Señor Dios Todopoderoso, en este hermoso sábado que nos has regalado, nos acercamos a Ti con corazones llenos de gratitud y humildad. Te damos gracias por el don de un nuevo día, por la luz del sol que ilumina nuestras vidas y por la oportunidad de comenzar de nuevo en Tu presencia. Agradecimiento por el día nuevo. Gracias, Señor, por el sábado, un día de descanso y reflexión. En este tiempo especial, queremos detenernos y considerar las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Agradecemos cada respiro que tomamos, cada latido de nuestro corazón y cada momento que vivimos en Tu amor. Gracias por el consuelo y la paz que nos das, por la protección que nos rodea y por la guía que nos proporcionas en cada paso de nuestro camino. Reflexión y entrega a Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a comenzar este día con una mente y un corazón renovados. Que podamos dejar atrás las preocupaciones y ansiedades de la semana pasada y entregarlas a Ti. Sabemos que Tú eres nuestro refugio y fortaleza y en Ti encontramos paz y seguridad. Líbranos de toda carga que impida nuestra alegría y nuestra capacidad para disfrutar de este día que has hecho para nosotros. Oración por la familia y los seres queridos. Hoy, Señor, levantamos en oración a nuestras familias y seres queridos. Te pedimos que los bendigas con salud, paz y alegría. Protégenos de todo mal y peligro y fortalece nuestros lazos familiares. Que podamos ser una fuente de amor y apoyo mutuo, reflejando Tu amor incondicional en nuestras acciones y palabras. Oramos especialmente por aquellos que están enfermos o atravesando tiempos difíciles. Que Tu mano sanadora esté sobre ellos y les conceda alivio y restauración, intercesión por la comunidad y el mundo. Extendemos nuestra oración más allá de nuestras fronteras personales y familiares. Te pedimos, Señor, por nuestra comunidad y por el mundo entero. Que la paz y la justicia prevalezcan en lugares de conflicto y opresión. Que Tu toques los corazones de los líderes y responsables para que actúen con sabiduría y compasión. Oramos por los pobres y necesitados, por los refugiados y desplazados, y por todos aquellos que enfrentan desafíos y adversidades. Petición de fortaleza y sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos concedas fortaleza y sabiduría para enfrentar las pruebas de este día. Ayúdanos a actuar con integridad y a tomar decisiones que estén alineadas con Tu voluntad. Que podamos ser una luz en la oscuridad y un testimonio de Tu amor y gracia. Llena nuestro corazón de valentía para enfrentar cualquier desafío y de humildad para reconocer Tu mano en cada éxito y en cada lección aprendida. Oración por el trabajo y las responsabilidades. Hoy te pedimos por todos aquellos que tienen responsabilidades y trabajos. Que Tu guía esté con ellos en cada tarea y decisión que tomen. Proporcionales la claridad y la creatividad necesarias para cumplir con sus deberes de manera efectiva y con excelencia. Que puedan encontrar satisfacción y propósito en su trabajo y que su esfuerzo sea un reflejo de Tu gloria. Bendición para los necesitados. Señor, no olvidamos a aquellos que están en necesidad. Te pedimos que les concedas recursos y apoyo en sus momentos de dificultad. Que puedan encontrar esperanza y ayuda a través de la bondad de otros y de Tu providencia divina. Y usa nuestras manos y corazones para ser instrumentos de Tu amor y compasión, brindando ayuda a quienes lo necesiten. Renovación espiritual y crecimiento personal. Queremos comenzar este día con una renovación espiritual. Abre nuestros corazones para recibir Tu palabra y Tu enseñanza. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y a vivir de acuerdo con Tu voluntad. Que podamos ser testigos de Tu amor en todas nuestras interacciones y que nuestro carácter refleje la gracia que has derramado sobre nosotros. Apertura a Tu voluntad. Finalmente, te pedimos que nos ayudes a abrirnos a Tu voluntad en todo lo que hacemos. Que podamos buscar Tu dirección y confiar en Tu plan para nuestras vidas. Que nuestro caminar diario sea una expresión de nuestra fe y nuestra devoción a Ti. Oración final y confianza en Dios. Te agradecemos, Señor, por escuchar nuestras oraciones y por la certeza de que Tú estás con nosotros en cada momento del día. Confiamos en Tu bondad y en Tu amor incondicional. Que este sábado sea un día de bendición, paz y alegría, y que podamos vivir en la plenitud de Tu presencia y gracia. En el nombre de Tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Señor, en esta mañana de sábado, nos maravillamos ante la belleza de Tu creación. Gracias por los paisajes que nos rodean, por la frescura del aire y por cada detalle en la naturaleza que revela Tu grandeza. Ayúdanos a ser buenos administradores de Tu creación, cuidando el medio ambiente y apreciando la tierra que Tú nos has confiado. Que podamos reconocer Tu presencia en cada flor, en cada árbol y en cada amanecer, y que esto nos inspire a vivir de manera responsable y agradecida. Oración por los enfermos y los afligidos. Nos dirigimos a Ti, Señor, en nombre de aquellos que están luchando con enfermedades y aflicciones. Sabemos que Tu poder es infinito y que nada es imposible para Ti. Te pedimos que extiendas Tu mano sanadora sobre ellos, brindándoles consuelo y fortaleza en sus momentos de debilidad. Que Tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones y les dé esperanza en medio de sus pruebas. También te pedimos por los cuidadores y médicos que asisten a los enfermos, dar sabiduría y fortaleza para cumplir con su labor con dedicación y amor. Petición por la educación y el conocimiento. Te encomendamos a todos aquellos que están en el ámbito educativo, ya sean estudiantes, maestros o profesionales en el campo del conocimiento. Que Tú les des discernimiento y pasión por aprender y enseñar. Ayúdalos a utilizar sus habilidades y talentos para contribuir al bien común y para glorificar Tu nombre a través de su trabajo. Que el conocimiento y la sabiduría que adquieran les acerque más a Ti y les inspire a vivir una vida de integridad y propósito. Reflexión sobre el perdón y la reconciliación. En este día, Señor, también reflexionamos sobre la importancia del perdón y la reconciliación en nuestras vidas. Ayúdanos a soltar resentimientos y a buscar la paz en nuestras relaciones. Danos la fuerza para perdonar a aquellos que nos han herido y para buscar la reconciliación con aquellos con quienes hemos tenido conflictos. Que podamos vivir en armonía y unidad, siguiendo el ejemplo de Tu amor y perdón. Oración por la misión y el servicio. Señor, queremos estar disponibles para Tu obra en el mundo. Abre nuestros ojos para ver las oportunidades de servicio y ministerio que Tú nos pones delante. Que podamos ser instrumentos de Tu amor y compasión en nuestras comunidades, sirviendo a los demás con humildad y generosidad. Inspíranos a vivir de manera que refleje Tu carácter y que lleve a otros a conocerte y amarte. Intercesión por los líderes y autoridades. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en posiciones de liderazgo y autoridad en nuestras ciudades, países y en el mundo. Que Tú les concedas sabiduría y discernimiento para tomar decisiones justas y equitativas. Que busquen Tu guía en todo lo que hacen y que trabajen para promover el bien común y la paz. Oramos para que los líderes actúen con integridad y sean un reflejo de Tu justicia y misericordia. Petición por el crecimiento espiritual y la unión familiar. Te rogamos que nos ayudes a crecer en nuestra vida espiritual. Que podamos estar más cerca de Ti a través de la oración, el estudio de Tu palabra y la adoración. Fortalece nuestra fe y nuestra relación contigo. También te pedimos que fortalezcas nuestras familias, uniendo nuestros corazones en amor y compromiso mutuo. Que nuestro hogar sea un lugar de paz, alegría y apoyo. Y que cada miembro de la familia pueda experimentar Tu amor de manera tangible. Confianza en Tu plan y provisión. Confiamos en que Tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas y que todo lo que sucede está bajo Tu soberanía. Ayúdanos a tener fe en Tu provisión y en Tu guía, incluso cuando no comprendemos el camino. Que podamos descansar en la certeza de que Tú estás con nosotros en cada etapa de nuestra jornada, proveyendo lo que necesitamos y dirigiendo nuestros pasos. Oración de dedicatoria del día. Finalmente, dedicamos este sábado a Ti, Señor. Que cada momento, cada actividad y cada interacción sea una oportunidad para glorificarte y vivir en acuerdo con Tu voluntad. Te damos gracias por Tu amor y Tu fidelidad y pedimos que Tu presencia llene este día con paz y bendición. Que al final de este sábado, podamos mirar atrás con agradecimiento y satisfacción, sabiendo que hemos vivido de manera que te honra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. 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 Amén.